¡Hola, guapetano! Ya, dale, dale Yo soy Famelita Belén Dale tu saludo Yo no te estaba arremesando nomás ¡Hola, guapetano! De todo el mundo, ¿cómo están? Yo soy Famelita Belén Yo le excito a Belén, perdón por el bostezo Pero me agarraron ahí bostezando Y el día de hoy Venimos con otro capítulo más De Attack on Time La verdad es que Escogimos el mismo vestuario No mentir Estamos grabando igual Uy, sí, porque ya no están grabando Es que estuvo buenísimo el capítulo anterior Ya no pudimos más, así que Pues ya saben, guapetones Queremos seguir viendo Muy buena la canción Y antes que nada El día de hoy Estamos 31 De diciembre De diciembre, guapetones Así que Se acaba el 2020 Un año fuerte Al fin se acaba el año de miércoles Un año bien duro Pero Ha sido en el año en que nos conocimos, guapetones Así que yo estoy muy feliz Y muy agradecida Por tenerles a esta gran familia Pues yo estoy agradecido de poder tener un día más De haber sobrellevado una enfermedad De habernos curado De poder seguir trabajando A pesar de que fue un año bien duro Y sigue siendo un año duro Yo creo que tenemos que dar las gracias Por poder seguir en pie de lucha Así que De todo corazón Con todo el amor del mundo Les deseamos Pamela y yo Un feliz 2021 Que seas lleno de dicha Lleno de felicidad Lleno de prosperidad Y de sueños cumplidos Sí, guapetones De todos los más sinceros De todo nuestro corazón Y bueno Que vive el año nuevo Que vive el año nuevo Oigan Nos vemos en el 2021 De aquí sí nos vemos el próximo año Vean Literal Ahora sí Nos vemos el próximo año Y bueno, guapetones Ya veamos Ya, nos vemos en el próximo año 2021 Adiós ¿Por qué te despides? Porque nos vamos a ver en el 2021 Estamos en el 2020 Sí, pero estamos Y nos vamos a ver en el 2021 No, porque nos vamos a despedir ya mismo Ok Listo Listo One, two One, two, three o'clock Four o'clock, five Vamos Ok, es el número 25 La pared Un par de tres Jajaja Y ese, ¿no? Como a Dios Y sacó toplooms Exacto, y ahí llegaron Jajaja Toma Ah, ahí ha sido lo que cayó ella Ahí está Sigue rezando Ah, exacto Y manténlos lejos Ahí están Teniéndoles en las nariz No está De qué decidió rezar Esta ya se va a correr No te digo El man en culado siempre va Mira La man está huyendo Exacto Venga Por suapos Y estos literalmente no hacen nada, ¿no? No entrenan No, nada Pero ¿con qué fin? ¿con qué fin? ¿con qué fin? ¿con qué fin? Oh, mira, ahí está Uh-huh Uh-huh Entonces, es Muay Thai Exacto Es como ella siempre peleaba a mí Como esa vez Uh-huh Uh-huh Sí, ¿verdad? Uh-huh 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 Uuuh Muay Thai Too bad Meats She will She was She uh Pero pensé que ellos eran los que tenían más poder que todos. No. Mira. Ya empezó a valer Burger. Otra vez le arrancó la cabeza con el pie. Otra vez voliste, Eren. Ya sé. ¡Guau! ¡Qué onda! Ahora sí se reyó. ¡Guau! 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 Chile arrancó la pierna. Dispárenle desde arriba. Bien! Ahí está! Exacto! El interés siempre se rompe el brazo! Oh! No! No! Ahí reacciona! Solo le arrancó la piel para acercarle a ella. Está llorando? Está llorando a su padre? Qué? No sé! Él está chupando todo el poder de Titán! O ella! Él crea! Ella se está haciendo de cristal todo! Ay! Capi! Tú siempre tan héroe! Siempre es por confiado estar en ella cuando ve que ya casi termina! Y qué pasó con la mano? Ahí está! Se ve cómo se ha hecho! Se protegió al pasar a la parte humana! Se cristalizó ella! No! Está llorando! Tienes que pagar por todo lo que es de Choa! Oye! Tienes que pagar por todo lo que es de Choa! ¿Por qué era la parte de la policía militar? Evitaron que en el futuro les maten, pues pendejas a todos Es que esta manga no ha desgraciado Si con ella tiene tanto problema en ganar ¿Cómo se han agachado titanes? ¿Cómo se han agachado titanes? Támete Pero es que él debe entrenar más también ¿Y ella cómo perfeccionó su poder de titán? Eso no entiendo Tienen que ir a ese Reisman ya, ausente, para saber qué mismo Qué maestro realmente Qué buenazo, la verdad Wow Chuta, pero que ves eso, te digo Esa man domina muchísimo Muchísimo El arte de pelea, bueno, ella la dominaba Pero su poder, el poder convertir la parte que ella quiera en diamanto o lo que sea Pero lo que me asombró es el Eren ¿Viste cómo se transformó? Ajá, recién está como que ella está sacando su poder Muy bueno Recién está sacando su poder, el Eren Wow, buen capítulo Ok, ya acabamos la temporada 1 No, 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 falta uno ¿Estás verdad? Sí, 24 vimos ahorita Falta uno Ya mismo acabamos Sí ¿Y así es? ¡No, este es el final! ¡No, este es el 25! ¡Ya acabamos, pues! ¡Wow! Por eso es el... Y creo que aquí había un post-cred Post-cred, ahí está Creo que yo digo 24 en el comienzo ¿Qué? En medio de la muralla había un titán Y parece de los fuertes Ajá, abiertito al ojo ¡Wow! No puedo creerlo Ya acabamos la temporada 1 Sí Estoy en el shock ¡Wow! ¡Qué buena! Eso que estuvo ¡Wow! Buena, buena fin de temporada Excelente Merecen sus aplausitos Muy bueno Muy, muy buena Realmente asombrados Pero chévere Ya por lo menos el Eren sabe un poquito más de su titán O sea, sí O sea, tiene que ir poco a poco Obviamente ir perfeccionando Y toda la cosa Pero bueno Es lo bueno Ya sabe un poco más de él Y la chica se quedó ahí mismo En esa cosa de como Diamante Y de aquí a la espera De la próxima temporada Qué bestia me quedé Pero intrigadísimo La temporada 2 Vamos ya Pero bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mucho La reacción del capítulo 25 Guapetones 24 Lo siento Estaba perdidísimo Según yo Era 24 O sea, yo seguía Que quería seguir riendo Acabamos la temporada Antes del titán ¡Wow! Yo sí querían algunos Que lo queríamos llegar A la cuarta temporada Imagínense Tan Lorenzo Pero bueno Guapetones No se olviden De suscribirse por acá De darle like Dejar sus comentarios En la parte de abajo Y sobre todo Compartir en sus redes sociales Para que mucha más gente Se vaya Integrando Mete primera Integrando Integrando A esta hermosa Familia De guapetones Y ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Y vamos Por muchos más deseos Que sigan cumpliéndose Este 2021 Y con buena vibra Y cuidándonos Los unos a los otros Guapetones ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete!